¿Cuál fue el criterio para que las organizaciones de eventos puedan cobrar la inscripción a los delegados técnicos de cada país? No sé. ¿Cómo se definieron los precios de esas inscripciones? No sé. Cada comité organizador tiene libre decisión de cobrar o no cobrar. No podemos regular eso nosotros de acuerdo a las necesidades y los costos que tienen cada uno de los países. WT no nos ha solicitado nada. Yo estoy hablando con cada uno de los comités para que traten de bajar los precios, sobre todo en algunos que sí, la verdad, sí están altos. Los presidentes de las federaciones nacionales se quejan directamente con el comité organizador porque ellos son los que fijan los precios. Pero pues es que hay dos versiones. Una es cuando no haces ningún evento, no sabes cuáles son los costos de hacer un evento en América y cuando lo haces, pues ahí ya la cuestión y el entendimiento es diferente. No, no lo había visto. No estoy de acuerdo en que se recobre a los delegados técnicos y los equipos oficiales. No, no estoy de acuerdo. Voy a checarlo y claro que no estoy de acuerdo.